¡Gracias! True West True West narra la rivalidad que surge entre dos hermanos cuando se reencuentran de manera sorprendente. Uno de ellos es un joven prometedor guionista de Hollywood, Austin, quien después de meses de trabajo tiene la oportunidad de vender su último proyecto a una gran productora, papel que interpreta la primera actriz, Angélica Aragón. Pero mientras espera la llegada de la productora, aparece su hermano Lee, dispuesto a saquearlo de la zona. Me dejaría... Perpleja. Sí, pendeja. No he visto por años. Pasado en la historia de la vida real, yo no he visto como mi hermana, yo no soy un hombre de letras. Mira, yo no he visto ningún buen western desde donde... Es el final de la película, y uno escucha al caballo redinchando, al caballo redinchando. Y de pronto solo se escucha un disparo. Un disparo ya. Sí. Lee es un joven aventurero, desenfrenado y rebelde, que va por la vida robando lo que está en el caso de su madre. Quien logra bajo puestas y haciendo uso de sus habilidades, que la productora se fije en él para terminar vendiendo una historia sobre su travesía en el desierto. Que termina por escribir Austin, su hermano menor, con quien luego de una serie de enredos, enojos y apuestas, y la tan anhelada visita de su madre, termina peleando. Son tus hijitos, ándale. Junto con la niña que estaba llorando hace rato. ¿Cómo te voy a llevar al desierto si no puedes apagar un puto pan trostado? Bueno, yo sé estar fogatas, pero no sé apagar un puto pan trostado. Lee, hey. Si lo pago me llevas al desierto. No sé. Si me haces señales de rumbo como indios. Lee, por favor, llévanme. ¡Llévanme! No te voy a llevar a ningún lado. ¡Por favor! No te voy a llevar a ningún lado. No te voy a llevar a ningún lado. No te voy a llevar a ningún lado. ¡Cállate! Cállate! ¡Cállate! ¡Estás peor que un perro! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Abra, te chabé! ¡Abra, te chabé! ¡Macarrado! ¿Qué haces? ¿Qué haces? No sé, mamá. No sé por qué lo hago. ¿Vas a matar? Dame mi chalas. Dame las... ¡Sácalas! ¡Aquí va a matar! ¡No, mamá! ¡No estás matando! Se puede que me va a matar. ¿Cómo me va a dejar salir de aquí, mamá? ¿Pero por qué haces esto? No sé, mamá. No sé por qué lo hago.